Hola gente de YouTube, les doy un nuevo video, en este video les traigo una pequeña review de un jugador que ya salió hace algunos días, pero muchos yo sé que no lo han sacado todavía porque está... no es complicado, pero requiere bastantes partidos es este señor Mojet, yo ya lo saqué y para traer la review y la verdad que me sorprendió, en este equipo fue el que lo usé lo usé de MSO, delantero son, banda derecha Rodrigo, banda izquierda Rashford les muestro el equipo porque de todas maneras con este equipo no voy a jugar Full Champions pero sí voy a utilizar al señor Mojet, luego me falta cambiar algunas cositas del equipo que no me convencieron, Areora también me sorprendió, es bueno pero igual no sé si voy a usar Areora al final así que vamos en portería, perdón el MSO con Mojet, 5 partidos lo probé de División Reva, los 5 partidos ojo, estoy en segunda división, eso es importante, es una división bastante competitiva 9 goles, 1 asistencia, es una carta espectacularmente buena para hacer gratis me sorprendió bastante, yo creo que a estas alturas del juego sí puede ser uno de los mejores MSOs que hay sobre todo teniendo en cuenta que tiene un link con Ben Yedder y con Mbappé así que ahí tenemos un plus brutal que para los que tienen a Ben Yedder o Mbappé que muchos he visto que tienen Mbappé intransferible les va a venir brutal así que 4-4 decir que es su pierna izquierda para mí son 5 de estrellas de pie malo muchos goles los metí de zurda sin problema nunca noté alguna diferencia entre el tiro, la verdad elevado en ataque, lo cual está muy bien para un MSO medio en defensa 4 skills, te permite hacer muchas skills importantes vamos ahora a las stats un poco más detalladas de fondo le voy a dejar algunos goles me acaba de mencionar que yo lo probé con catelizador y recomiendo ponerle catelizador ¿por qué? porque el ritmo si ocupa subirle un poco a pesar de que no es lento pero regate ya tiene hasta cerca de puntos suficiente defensa en un MSO yo no en la personal no lo requiero y si bien le podemos subir fuerza que tiene una fuerza baja yo creo que es más importante subirle el ritmo se va a notar más la diferencia porque los jugadores que tienen un buen balance no requieren tanta fuerza no lo toma tan fácil y el pase se lo decidí subir en vez del tiro que podría ponerle también cazador porque me parece que para ser en MSO el tiro ya está bastante bien tiene muy buena fuerza de tiro 95 y tiro largo 90 que es lo que yo requiero de un MSO no requiero que tenga remate o tal vez posicionamiento que tenga 90 de eso que tiene un 82 de posicionamiento y 80 de remate que ya está muy bien entonces le subí el ritmo y no se sienten nada lento en game créanme no se sienten nada lento y el pase con catelizador da unos pases filtrados espectaculares gente de por sí obviamente el pase ya es muy bueno porque tiene pase largo 85 pase corto 88 y visión 88 que es importante para los pases filtrados este año que este año los jugadores hacen muchos desmarques al espacio entonces es importante que tengan visión en el MSO para que ponga buenos balones pone muy buenos pases Moyet y la verdad que me sorprende otro plus que noté este Moyet es que no sé por qué pero cuando yo recuperé el balón con el delantero con el mediocampista inmediatamente Moyet picaba al espacio y como 3 o 4 goles los metí así que en cuanto recuperaba el balón me picaba el espacio Moyet y se quedaba solo tiene una facilidad para ponerse solo frente al portero espectacular el tiro como mencioné es bueno el pase me sorprendió es muy buen pase el ritmo está bien lo probé con catelizador cabe recalcar como les mencionaba el regate es muy buen regate gente muy buen regate le pondría un 8 de 10 en regate 8.5 de 10 porque el balance es espectacular ya que a pesar de que tenga muy baja fuerza como les mencioné aunque le metan el cuerpo no lo toman muy fácil la verdad agilidad 87 está muy bien reacciones 79 por ahí puede tener un poco baja pero junto con la compostura que también tiene 79 pero aún así está bien la verdad no sentí que le fallara la compostura que a veces es lo que se siente de estos jugadores que están medio chetados que la compostura es falla pero lo sentí bien en la compostura porque regateaba muy bien aunque se acercaran bastante control de balón espectacular regate espectacular muy buena carta en temas de regate la verdad y se siente in-game no se siente como un Neymar tal vez o más bien como un Sancho que está en yo Sancho sé que lo siento súper ágil pero aún así se siente una carta que siempre lleva muy bien pegado el balón al pie para ponerles dimensionarlos se siente como un estilo Ben Yedder obviamente Ben Yedder es más delantero este es más MCO más pasador pero se siente de este tipo en cuanto a rasgos tiro libre potente tira muy buenos tiros libres metí ahí dos postecitos con él luego armador de juego que es muy importante ya que esta ayuda a que los jugadores de nuestro equipo piquen en los espacios y combinándolo con el muy buen pase que tiene este Mollet da muchas muchas asistencias a gol o sea aunque solo tengo una asistencia créanme que muchos goles empezaron por pases filtrados largos de Mollet luego tiro con el pie exterior esto es un plus porque también esto como les digo hace que el hecho de que tenga cuatro de pie malo que no está mal como les dije con zurda también tira muy bien hace que importe un menos porque si está en una posición tal vez incómoda te puede sacar un tiro que otros jugadores no te lo sacan regateador técnico que es lo que les digo mencionaba que tiene muy buen regate o sea se escabulle muy bien entre los rivales así que es una carta que yo lo recomiendo no es lo más sencillo de hacer porque sobre todo es muy tedioso pero yo creo que las vale sobre todo si lo vas a usar titular ahí le puedes dar química con un Benjeder Mbappé con un André hay bastantes cartas para darle química yo le di a química así para probarlo de igual forma pues este no es el equipo pero si voy a utilizar el mollet tengo pensado hay otro equipo que lo van a ver el día de mañana pero bueno gente esta pequeña review para que aprecien este mollet les recomiendo que lo hagan y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en los comentarios para seguirnos más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima